Los Palacios Club de Fútbol ya tiene fecha para el inicio de la pretemporada. El lunes próximo 7 de agosto la plantilla está citada a las 9 de la noche en el Estadio Municipal San Sebastián, donde realizarán su primer entrenamiento tras el parón vacacional. El conjunto palaciego contará con muchas caras nuevas, se han realizado en torno a 14 fichajes, la mayoría de ellos ya están confirmados y el resto se probará durante esta pretemporada. Y es que los Palacios Club de Fútbol cuenta con una plantilla renovada al 50%. Se han reforzado los distintos puestos y se afronta la vuelta al trabajo con mucha ilusión. La directiva además ha cerrado ya los partidos amistosos de pretemporada. La primera cita está fijada para el jueves 24 de agosto en Marismillas. Seguidamente recibirán en casa el día 29 al Bellavista y el jueves 7 de septiembre se disputará la edición número 50 del Trofeo Marismas, en la que en los Palacios Club de Fútbol se medirá al Borense, equipo gaditano. Para el 17 de septiembre se ha fijado otro partido amistoso. Será en Puebla del Río ante el Cantarranas, en la semana previa al inicio de la competición liguera en tercera andaluza.